Todos los aviones Sukhoi actualmente en servicio con Rusia Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo vídeo vamos a conocer a todos los aviones caza y caza bombarderos actualmente en servicio con las fuerzas armadas rusas Sukhoi es una de las empresas aeronáuticas más poderosas del mundo, sus aviones son considerados entre los mejores del mundo y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan 7. Bombardero Supersónico Sukhoi Su-24 El Sukhoi Su-24 es un avión de ataque supersónico y todo tiempo desarrollado en la Unión Soviética se trata de un avión biplaza y bimotoro con ala de geometría variable que incluyó el primer sistema de navegación y ataque digital integrado de fabricación soviética El Sukhoi Su-24 tiene una tripulación de dos pilotos, alcanza una velocidad máxima operativa de 1.315 km por hora Su radio de acción en una misión de bombardeo en profundidad con carga máxima de armas y combustible es de 615 km Su alcance en ferry es de 2.775 km Cuenta con 8 puntos duros en donde llevar el armamento con una capacidad de 8.000 kg en los que puede llevar bombas guiadas, contenedores de cohetes, misiles aire-tierra, misiles aire-aire de corto alcance y misiles antirradar Internamente cuenta con un cañón rotativo de 23 milímetros 6. Sukhoi Su-25 El Su-25 es un avión de ataque de tierra de peso medio, bimotor y alas rectas altas con grandes estabilizadores y frenos de aire para tener un mejor rendimiento de vuelo a media y baja altitud donde el aire es más denso, húmedo y pesado para misiones de penetración profunda dentro del trastorno enemigo y ataque naval con vuelos rasantes sobre el mar Tiene un solo timón vertical de cola y las alas de elevación trasera de gran tamaño son instaladas en la base del timón vertical Las toberas de ingreso de aire a los motores son grandes y están instaladas junto a la cabina de mando en la base de las alas en una posición adelantada para aumentar su potencia a baja altitud permitir despegues y terrizajes en pistas cortas, carreteras y pistas de segundo nivel Están equipados con glenaje en la cabina de mando, la parte baja del fusilaje central y los costados de los motores para poder resistir el impacto de armas y municiones ligeras disparadas desde tierra Tiene gran capacidad de transporte de armas, bombas de caída libre, bombas de precisión GPS y láser lanzamiento de cohetes, misiles aire-tierra, misiles navales, aire-superficie, misiles aire-aire y tanques de combustible externos Los SU-25 tienen una tripulación de 1, alcanza una velocidad máxima de 975 km por hora Su alcance es de 1.000 km y su rango de combate es de 750 km equipado con tanques externos de combustible y su techo de servicio es de 7.000 metros El Sukhoi SU-25 tiene 11 puntos duros en donde llevar el armamento con una capacidad de hasta 4.000 kg El Sukhoi SU-27 es un guión de caza monoplaza diseñado en la Unión Soviética por Sukhoi en los años 1970 Es propulsado por dos motores Turbofan Sartur AL-31F los cuales le permiten alcanzar una velocidad máxima operativa de Mach 2,35 o 2.500 km por hora Está proyectado como un competidor directo de los grandes cazas de cuarta generación estadounidenses con un largo alcance de 3.530 km, armamento pesado, aviónica sofisticada y gran agilidad El Sukhoi SU-27 ha dado origen a una importante línea de modelos derivados del diseño original como el caza bombardero SU-30, el caza naval SU-33, el caza bombardero biplaza lado a lado SU-34 o el caza de defensa aérea avanzado SU-35 4. SU-30SM SU-30SM es un avión de combate polivalente desarrollado por los ingenieros de Sukhoi para la Fuerza Aérea y Marina Rusa El SU-30SM tiene una alta capacidad de maniobra y está equipado con radar de barrido electrónico activo y motores con un vector de empuje controlado Este modelo de caza puede ser desplegado en misiones contra ataques aéreos, terrestres y marítimos con capacidad de realizar funciones de contramides electrónicas y tareas de alerta temprana La aeronave también actúa como una plataforma de mando y control dentro de una flota de vina de combate realizando misiones conjuntas La aeronave es capaz de transportar una carga de avanzadas armas de hasta 8 toneladas pudiendo ser equipado con cañón de 30 milímetros, bombas guiadas de precisión, misiles aire-aire BVR misiles supersónicos antibuque Onyx y misiles de ataque a objetivos terrestres Como resultado, el SU-30SM puede atacar amenazas aéreas a objetivos de superficie terrestre y naval Alcanza una velocidad máxima de hasta Mach 2 logrando un rango máximo de vuelo sin reabastecimiento de 3.000 kilómetros 3. Sukhoi SU-34 El Sukhoi SU-34 o Sukhoi SU-32 para exportación Es un avanzado avión de ataque y caza bombardero biplaza, pesado y de largo alcance de diseño bimotor, fabricado por la compañía estatal rusa Sukhoi Su diseño se realizó partiendo del caza de superioridad aérea SU-27 Se considera al SU-34 como un caza bombardero de cuarta generación avanzada 4.5 o 4++ Se diseñó para reemplazar al bombardero táctico SU-24 y para apoyar en algunas funciones al bombardero estratégico Tupolev TU-22M El S-34 es el único caza bombardero a nivel mundial donde los pilotos van sentados lado a lado en la misma cabina de vuelo. El avión alcanza una velocidad máxima de combate de 2.200 kilómetros por hora, su alcance en ferry es de 4.000 kilómetros y su radio de acción es de 1.100 kilómetros Tiene 12 puntos duros donde llevar armamento con una capacidad de hasta 12.000 kilogramos de carga bélica Actualmente, el principal usuario del Sukhoi SU-34 es la Fuerza Aérea de Rusia 2. Sukhoi SU-35 El Sukhoi SU-35 es un avión monoplaza, bimotor y supermaniobrable que fue construido principalmente para la Fuerza Aérea Rusa El avión tiene una alta maniobrabilidad con un alto ángulo de ataque y está equipado con un sistema de armas de alta tecnología que contribuyen a la capacidad de combate aéreo del avión También está equipado con una sofisticada tecnología de aviónica y sistema de sensores Puede llevar una cápsula de guerra electrónica que le confiere una poderosa capacidad de interferencia Con esta tecnología, no puede ser barato, a pesar de ser un avión ruso, famoso por sus bajos costos Este avión tiene un costo unitario de hasta 85 millones de dólares 1. Sukhoi SU-57 El Sukhoi SU-57 es un avión de combate multiusos furtivo de quinta generación bimotor desarrollado por Sukhoi El avión de combate SU-57 es el caza más avanzado desarrollado por Rusia y cuenta con tecnología sigilosa Está equipado con motores de empuje vectorial en 3D para una mayor maniobrabilidad También está equipado con un conjunto completamente nuevo de aviónica integrada que presenta un alto nivel de automatización controlada y apoyo inteligente a la tripulación El Sukhoi SU-57 ha entrado en servicio limitado con las fuerzas espaciales rusas en el 2023 y también estará destinado a clientes de exportación en su versión SU-57E El costo del Sukhoi SU-57E, según Defense World, será de alrededor de 100 millones de dólares lo que lo convertirá en el caza de quinta generación más barato del mercado La Universidad de Colombia El sugerimiento de S8 El Super público El Dubois El Dubois El Dubois El Dubois